Aquí está el Centro Comercial Líder Sí, Líder Seguimos por aquí Hay edificios que están al frente El semáforo Centro Comercial Líder, ahí están limpiando los vidrios Centro Comerciales Dentro del Centro Comercial Líder Como se ve la cantidad de pisos que tienen De arriba hasta la cúpula Centro Comercial Líder En las pies, ¿no? En el ascensor Ahí va El ascensor reemplazando Reemplaza el Marqués Galera Mecánica Atarrio El duro En Michael Bien Líder Enl 집 Jun , ya está Ya está Bien Sin ¡Gracias! 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 y 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 este negocio que es un negocio nuevo que hay aquí se llama Sephora y aquí está un McDonald's y así es conocido en todo el planeta jajaja y por aquí seguimos avenida Francisco de Miranda también es conocida desde hace muchísimo tiempo y y y y y y y y y